Señor alcalde, con todo el respeto, si usted no se va a poner pilas en eso, pues entonces renuncie, porque necesitamos gente que nos colabore y que tenga en serio que somos ciudadanos, que necesitamos muchas cosas y más como nosotros estudiantes, que somos el futuro del país. Con estas palabras, los personeros estudiantiles de las instituciones educativas de Cartago se manifestaron en el Consejo Municipal, protestando por la no contratación del programa de alimentación escolar, la falta de transporte en algunos casos y las fallas en las plantas físicas. Por medio de un plantón en el Consejo, pidieron a la Administración Municipal agilidad en la contratación de estos servicios. Y es que después de casi cuatro meses de haber iniciado el año lectivo, no hay contrato de alimentación escolar y el transporte se presta en forma parcial. Nosotros en el día de hoy hemos venido a hacer un plantón reclamando los derechos de nosotros los estudiantes, ya que hasta donde tenemos conocimiento, desde el año pasado, en noviembre, se aprobó de que nos dieran el PAE, el plan de alimentación escolar, para iniciarlo el 28 de enero de este año lectivo. Hemos tenido dificultades porque no nos han respondido, nos han vulnerado los derechos. Hay estudiantes de nuestro municipio que son estrato 1, estrato 2, hay comunas muy bajas que no tienen los recursos o la manera de irse en desayunados o almorzados para las instituciones. Los que estudian en la mañana no tienen cómo irse con un desayuno y lo del PAE es muy beneficiario para nosotros los estudiantes. Los alumnos se sienten preocupados porque en todo este tiempo no han recibido una respuesta por parte de la Secretaría de Educación. Yo como personero una de mis propuestas era la de los refrigerios y cuando yo fui elegido a la semana fui a hablar a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación me dijo que volvieron a hacer otra contratación porque supuestamente había habido un fallo, entonces que había que esperar un mes más. Entonces son simplemente cosas con las que van tapando la realidad. Los estudiantes no solo protestan por la contratación, sino también por la calidad de las raciones. Nosotros que estamos reclamando, que nos den respuesta inmediata de por qué llevamos cuatro meses, llevamos para cinco meses de que no nos den una respuesta de nuestro refrigerio y que también, o sea, es casi mil cien pesos por persona, ese refrigerio es un pan y un café, que hoy en día eso pues obviamente no se le desprecia a nadie, pero también es algo muy descarado, perdónenme la palabra, de la alcaldía. Pero pues a nosotros siempre nos dan la misma respuesta, esperar, esperar y esperar, pero ellos no saben que también hay unos niños pequeños que están asistiendo a las instituciones y que a ellos también les da hambre. Los padres de familia también apoyan la protesta de los estudiantes. Los jóvenes se están manifestando para que sus recursos alimenticios se les den, inmediatamente se exijan esos recursos que a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal se presupuestan para que el PAE pueda entregar en alimentos un presupuesto y una parte económica, pero no se ha visto.